Los reclamos que han recibido los concejales Ricardo Covarrubias y Basilio Muena en relación a los altos costos de los medicamentos de la Farmacia Municipal de San Felipe, la directora de salud del municipio salió al paso de las críticas y explicó que esos reclamos corresponden a remedios que en todos los centros de abastecimiento cuestan lo mismo. Hay productos que sin duda son de marca exclusiva, no quiero referirme a laboratorios exclusivos. Esos productos de ese laboratorio se ofertan en el mercado un valor X y no hay diferenciación ni para las farmacias municipales ni para los botiquines que están en cada centro de salud, es un solo precio para todos. Pero hay otros proveedores como es la Cenabás, hoy día el Laboratorio Chile también está bajando sus precios y está ofertándonos algo que sea interesante para nuestro vecino o vecina. Lo propio está haciendo el Laboratorio Halcón con todos los productos oftalmológicos, por lo tanto no es una realidad genérica. La enfermera además comentó que lo importante es concentrarse en sacar este proyecto adelante. La farmacia municipal lleva casi dos meses en funcionamiento y hay más de 500 vecinos inscritos. Un mes y medio por ahí estamos, entonces obviamente hay todo un proceso y eso quiero que se entienda. Los procesos de adquisiciones no se pueden realizar sin antes el dispositivo esté funcionando con la respectiva autorización sanitaria. Por lo tanto nosotros no podíamos empezar a comprar a ad libitum sin antes tener este dispositivo con el respectivo reglamento que nos rige. Respecto a los proveedores, Marcela Brito fue enfática en decir que están trabajando por obtener los medicamentos de los centros de abastecimiento más baratos, como lo están haciendo con Cenabás. Sin embargo, hay algunos remedios que no los tienen en la Central Nacional de Abastecimiento. Estamos por todos los medios tratando de que sea a través de Cenabás los productos que ellos proveen. Pero por ejemplo hoy día estamos comprando a Bayer que también ha bajado los precios, estamos comprando a Andrómaco que también ha tenido una baja de precios, estamos comprando a Laboratorios Chile, ¿verdad? En aquellos productos que no provee Cenabás. Entonces, según lo explicado por Marcela Brito, los reclamos efectuados por vecinos a través de los concejales corresponden a remedios obtenidos desde el Laboratorio Recalcine, el cual no realiza diferenciación de precios ni siquiera para farmacias municipales.